Hola niños y niñas, sean bienvenidos todos a la clase de tercer grado del área curricular de matemáticas. Soy la profesora María Delmis Ferrufino Aguilar del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Continuamos aprendiendo la unidad 13, titulada Peso, lección 2, Pesemos. El día de hoy estudiaremos la clase 1 de la lección 2, Pesemos, y nuestro objetivo a alcanzar es conocer la forma de leer la graduación de la balanza. Y los materiales que utilizaremos son balanza real en gramos o el dibujo. Y el contenido lo encontramos en la página 120 del libro del estudiante y 156 de la guía del docente. Recordemos que en clases anteriores aprendieron a pesar con este objeto. Díganme, ¿cómo se llama esto? Así es, esto es una balanza. Respondan, ¿cómo se llaman las medidas de peso usando esta balanza? Recuerden, recuerden que usamos los mables. Así es, se llaman medidas de peso arbitrarias. ¿Ustedes alguna vez han acompañado a sus padres a comprar productos pesados? Y han usado balanza diferente a esta. Sí, ¿verdad? Así como esta. ¡Qué bien! Déjenme decirle que esta también es una balanza. Escuchemos lo que observó Karina. Karina acompañó a su mamá al supermercado y observó que para pesar los productos usaron otro tipo de balanza. Ella pidió a su maestra que le enseñara este tipo de balanza. Este tipo de balanza es una balanza graduada. Observen. Esta balanza sirve para medir el peso. Esta balanza está graduada en gramos. Observen que tiene una aguja. La aguja sirve para marcar el peso. Y Quique le dice que la aguja de la balanza gira siguiendo el movimiento de las agujas del reloj. Conozca la forma de leer las graduaciones de la balanza en gramos. Observen la graduación en gramos. Como verán ustedes, en esta graduación tenemos la numeración de 200 gramos, 400 gramos, 600 gramos, 800 gramos, hasta 1 kilogramos. Observen que para llegar a indicar el peso de 200 gramos, tenemos que hay 20 graduaciones pequeñas. Observen, las pueden contar, hasta aquí tenemos 5 graduaciones pequeñas, hasta este punto tenemos 10 graduaciones pequeñas, hasta este punto tenemos 15 graduaciones pequeñas, y hasta este punto tenemos 20 graduaciones pequeñas. Entonces, esto significa que cada graduación pequeña indica 10 gramos, porque hasta acá hay 200 gramos, ¿verdad? También podemos darnos cuenta que para indicar 400 gramos hay 20 graduaciones más, y 600 gramos 20 graduaciones más, y 800 gramos hay 20 graduaciones más, y para llegar hasta 1 kilogramo hay 20 graduaciones más. Entonces, tomando en cuenta esta graduación, ustedes me van a indicar con una flecha la graduación de 100 gramos, veamos, hasta aquí tenemos 5 graduaciones de 10 gramos, que significa 50 gramos. Entonces, más otras 5 graduaciones más otras 5 graduaciones más otras 5 graduaciones de 10 gramos, significa 100 gramos, entonces en este punto está indicado 100 gramos. Ahora díganme, ¿qué representa la graduación más pequeña? Muy bien, la graduación más pequeña, representa 10 gramos, ahora, ¿cuántos gramos representa la aguja? Muy bien, vamos a contar las graduaciones pequeñas después de 200. Hasta este punto, hasta este punto tenemos 200, más 5 graduaciones pequeñas hay 250, más otras 5 graduaciones pequeñas hay 300, pero observen, hay una graduación pequeña más, entonces tenemos representado con la aguja, 310 gramos. Muy bien, ahora indique la graduación de 680 gramos. Entonces, nos vamos a desplazar y hasta este punto tenemos indicado 600 gramos, pero nosotros vamos a indicar 680 gramos. Entonces, hasta este punto hay 650 gramos, 660, 670, hasta este punto hay 680 gramos. Entonces, en ese punto tenemos indicado el peso de 680 gramos. Muy bien, escriba, ¿cuántos gramos indica la aguja de cada balanza? Observen, en este ejemplo, la aguja indica que las frutas pesan 200 gramos. Entonces, vamos a escribir 200 gramos. Observemos la siguiente balanza del ejercicio 1. Observen que la aguja está después de 200. Hasta este punto tenemos 250 gramos. La aguja indica 250 gramos. El ejercicio 2. Observen que las frutas pesan, observemos, más de 200 gramos. Hasta este punto tenemos 200, 250 hasta este punto, hasta este punto 300 y hasta este punto 350 gramos. Escriba, ¿cuántos gramos indica la aguja de cada balanza? Observen, el ejercicio 3. La aguja está después de 600 gramos. 15 graduaciones más de 10 gramos. Esto significa que, en este punto donde está la aguja, indica 750 gramos. Observen el ejercicio 4. La aguja está indicando un punto después de 800 gramos. Observen que después de 800 gramos, hay 15 graduaciones más de 10 gramos. Entonces, la aguja está indicando, muy bien, 950 gramos. Ahora, observemos el ejercicio 5. Observen, la aguja está indicando un punto que está antes de 200 gramos. Observen, ¿cuántas graduaciones de 10 gramos hay? Muy bien, muy bien, hay 7 graduaciones de 10 gramos. Entonces, está indicando 70 gramos. Escriba cuántos gramos indica la aguja de cada balanza. Observen, la aguja está justamente en 17 graduaciones de 10 gramos. Está indicando 170 gramos. Ejercicio 7. Ejercicio 7. La aguja está después de 200 gramos. Después de 200 gramos, hay 14 graduaciones más de 10 gramos. Está indicando 340 gramos. La tarea es, escriba cuántos gramos indica la aguja de la balanza. Ejercicio 8. Recuerden lo que aprendimos hoy, que para leer la graduación de la balanza graduada en gramos, cada graduación pequeña representa 10 gramos. Les espero en la próxima clase. Gracias por su atención. Recuerden que la Secretaría de Educación de Honduras les quiere estudiando en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!